¡Mua chicos! Bienvenidos de vuelta al canal Y en este video yo tengo un video donde se han filtrado los nuevos estilos de la skin icónica en Fortnite Battle Royale Antes de empezar gente, si queréis conseguir vuestros propios pavos de manera gratuita Os dejo esta web, que está ahora mismo en pantalla, donde podréis conseguir generar vuestros propios pavos para Fortnite Dicho esto, os dejo el link abajo en descripción Igual que otra página web para poder conseguir pavos también de manera gratuita, que es un sponsor del canal Dicho esto, recuerda suscribirte activando la campanita y dejar tu me gusta en este pedazo de video Dicho esto, empezamos con el video Dicho esto, será un video bastante cortito, ya que será simplemente la información y los diseños de lo que sería la filtración que ha aparecido de los estilos de la skin icónica Ya que quiero ser el primero en subirlo para que lo veáis lo antes posible, como siempre Y dicho esto, chavales, os dejaré por aquí por pantalla lo que serían los 4 estilos adicionales que tendrá la skin icónica en Fortnite Me aparto un poco, y os iré poniendo por aquí los estilos Este de aquí, chicos, es el primero Están todos bastante guays, ya que son muy parecidos a la original de la skin icónica Aquí tienen la segunda Aquí el tercero Y aquí el cuarto Aún así, os estaré dejando por aquí al lado de vez en cuando las skins para que la podáis ir viendo Dicho esto, esta información la he sacado de una página inglesa Donde suben diariamente filtraciones de manera segura Es la página con más seguidores de todo el habla inglesa Así que todo lo que sube casi siempre es real Y estos diseños, que no son customs, la verdad, que son muy muy reales Así que yo quiero 100% que podrían salir Y dicho esto, chicos, el vídeo de hoy era más que nada para enseñaros lo que serían estas skins increíbles Y dicho esto, recuerda dejar todo mi me gusta en este vídeo si queréis más información al segundo, al instante Recuerda dejar todo mi me gusta en este vídeo, como ya he dicho Suscríbete activando la campanita Y recuerda pasarte por los links que tenéis abajo en descripción Y dicho esto, hasta la próxima Adiós